Este es el Funko Pop más caro del mundo. En el Fun Days de 2016, el tema principal era Charlie y la fábrica de chocolate. El día del evento se entregaron barras de chocolate. 10 de estas barras contaban con un boleto dorado que se podía canjear por un set de Willy Wonka y un Oompa Loompa. Este set no salió al público y se considera invaluable, ya que ningún ganador lo ha ofrecido a la venta. La piel del oso polar es negra y no blanca. Su pelaje también es traslúcido y solo parece blanco porque refleja la luz visible. Cada pelo actúa como una cámara de aire que almacena el calor y le da esa apariencia blanquecina. ¿Te has preguntado por qué el yogur se vende en packs de 8 unidades? En realidad es una ley no escrita que fabricantes, distribuidores y consumidores asumimos. Los packs de 8 son un formato muy cómodo, sobre todo para las familias. Algunos supermercados combinan yogur de diferentes sabores en un mismo pack, así que es una muy buena opción para probarlos todos. ¿Podemos controlar nuestros sueños? Algo así. Podemos controlar la narrativa de nuestros sueños. Se trata de una práctica que es posible aprender y que puede utilizarse como terapia. Sin embargo, los expertos recomiendan no intentar luchar contra los sueños y simplemente dejarlos fluir. ¿A ti qué te gustaría soñar? Comenta. ¿El color de los gatos muestra su personalidad? La Universidad de Berkeley realizó un estudio para saber si el color del pelo de los gatos podría determinar su carácter. Los investigadores hicieron una encuesta a 189 dueños de felinos. La mayoría clasificaron a los gatos color naranja como los más amistosos, los blancos como los más distantes y los gatos tricolor como los que muestran más actitud. ¿Qué tipo de personalidad tiene tu gato? Comenta. ¿Qué pasaría si no hubiera luna? Si la luna no existiese, las noches serían muchísimo más oscuras y las mareas serían alrededor de un tercio de lo que son ahora. La luna frena la rotación terrestre, aunque de un modo muy muy pequeño. De hecho, solamente unos pocos microsegundos por año. Pero por los 5 mil millones de años que tiene el planeta, el día no duraría 24 horas, sino que duraría solamente 6 u 8. Increíble, ¿no? ¿Sabías que las personas con ojos verdes representan solo entre el 1 y 2% de la población mundial? La mayoría de los casos de cáncer son causados por cambios genéticos, que suceden como consecuencia natural del envejecimiento y la exposición a factores ambientales, como el humo del tabaco y la radiación. No te pongas en peligro. Esta es la estatua más grande del mundo. Fue inaugurada en el año 2018 y, aunque parece increíble, su altura es de 182 metros. Se encuentra en el estado de Gujarat, en la India, y hace memoria a los héroes nacionales, concretamente a Sardar Patel, que es quien aparece representado. Las fresas Arnaut son el plato más costoso del mundo. Es un postre de fresas que lleva un diamante de 7.09 kilates color rosa. Llevan un adobo de oporto, vino rojo, especias, cítricos y helado de vainilla. Su precio es de 3.9 millones de dólares. ¿Lo pagarías?